Hoy nos mueve el hecho de mancomunar esfuerzos en pro de la niñez y adolescencia y familia de nuestros vecinos y hermanos nicaragüenses, representada a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez de esta República. Manteniendo presente que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la Ciudad de Nueva York, el 6 de diciembre de 1989, en la cual ambos países somos firmantes y en la que hemos asumido el compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que las normas establecidas en dicha Convención sean efectivas y que garanticen la promoción, la protección y el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conscientes de que la voluntad de ambos países hermanos es crear una alianza estratégica orientada a la planificación y desarrollo de programas, proyectos y acciones para la protección de la niñez, adolescencia y familia, basados en la justicia social, la reprocesidad y de esfuerzos en nuestra región centroamericana. En áreas de impulsar una cooperación firme, transparente, honesta y sobre todo de mutuo apoyo, promoveremos la cooperación, el intercambio de experiencias de buenas prácticas en ambos países a favor de nuestra niñez, teniendo como énfasis primordial el interés superior del niño. Que nuestras fronteras sean puertas abiertas para proteger a aquellos niños y niñas y adolescentes que circulan a diario por las calles y senderos fronterizos compartidos con nuestros hermanos nicaragüenses. Hoy es un gran día para Honduras y para Nicaragua, en donde dos países con una sola visión estratégica compartirán los esfuerzos, logros y lecciones aprendidas en materia de la promoción de los derechos de la niñez, implementaremos rutas de atención en nuestras comunidades fronterizas y facilitaremos espacios donde podamos brindar seguridad, confianza y sobre todo respeto a la dignidad de nuestros niños, niñas y adolescentes, los cuales muchas veces desconocen de fronteras o de los peligros que aquejan a ambas naciones, sin embargo, son vulnerados sus derechos.